Hola amigos, ¿cómo están? Esta semana me encuentro en el rostrán mestizo en el Parque Bicentenario y mis elegidos son los siguientes. Al llegar me trajeron este exquisito chancho en piedra con pan y este pan es muy especial porque es pan de vino con nuez. Así que a probarlo. Esto me dijeron que es tomate, ají, un poquito de ajo. Bueno, en realidad el tradicional chancho en piedra que ustedes también conocen. Y cómo no darnos una pausa en este día y probar el tradicional pisco sour del mestizo. ¡Salud! Miren qué delicia. Mientras esperaba a mis amigos me tomé un exquisito pisco sour. Pero no aguantaba más, así que me pedí unas ricas ostras. Son de Chiroé y llegan todas las mañanas. Así que son muy, muy fresquitas. Y qué mejor que acompañarlo con una exquisita copa de espumante. Un poquito de limón y listo. Además vienen con unas tostadas. Aquí están, se las voy a mostrar. Si uno quisiera acompañarlas, también se pueden. Dicen que son afrodisíacas, así que a disfrutar. Bueno, y para los que no les gustan tanto las ostras, tenemos esto que realmente es fascinante. Son bastoncitos de corvina de pescado apanado y una salsa de limoneta. Así que esto se moja acá. Bueno, es un poquito grande, así que voy a agarrarlo con las manos. Tengo las manitos limpias. A ver qué rico está esto. A ver. Esto sí, pero realmente es más fácil. Alternativas que me llamaron la atención en la carta fueron el pulpo. El pulpo siempre lo solemos comer al olivo, o no, al olivar también. Pero en este caso está salteado con unas papas y tiene una salsa un poquito picante, un poquito spicy. Y eso me llamó la atención. Así que ahora lo voy a probar. Dicen que es un ají de Perú. Vamos a ver qué tan rico está. La verdad yo al menos por los ojos me entró. Y si quieres probar distintas variedades de pescados, no puedes dejar de pedir esta trilogía de ceviches. Ceviche a la chilena, ceviche mestizo y ceviche de salmón, camarón, palta. Voy a probarlo y les voy a contar cuál me gusta más. Pero este tiene leche de tigre y dicen que da mucha energía. Así que yo debo continuar el día, así que por eso voy a comenzar. Me encanta el pescado, así que 100% probado. La verdad a mí siempre me gusta el plato que pide el otro. Por lo mismo pedí dos platos para compartir y me voy a quedar con el que más me guste. Primero quiero presentarles este, que la verdad no lo encuentro en todas las cartas, en todos los restaurantes. Es jabalí. Es una comida bien fusión, es un plato bien fusión porque mezcla distintos ingredientes. Por ejemplo aquí tenemos jabalí con un puré de zanahoria. Y también chutney, que esto es una mermelada de frutos rojos en reducción en vino. Así que es un plato bien atrevido que de seguro me va a gustar porque por los ojos me entró. Vamos a probarlo. Vamos a comenzar con el puré. Y como estoy en búsqueda de mi plato preferido, quise probar este filete al ajillo con mote y mascarpone. Es un queso bien especial, queso italiano, distinto, que no se encuentra en todos lados. Así que voy a arriesgarme y a probar este plato. Este es del mote. Y mi momento preferido es el momento de los postres. Les pedí un espresso, también pueden pedir un agüita de hierba, pero lo que no puede faltar es mi elegido. Los calzones rotos, con chancaca, caliente. Ay, se me hizo agua la boca. Miren qué rico. Tienen empolgados. Y también pedí este postre, que me dijeron que es la especialidad de la casa también. Y es un mousse de chocolate ecuatoriano con una salsa de mango y además un poquito de ginger. Trae una galleta que se ve bien tentadora. Así que ahora, a disfrutar. La verdad, todos los platos estaban deliciosos. Por empezar, las ostras de Chiloé, ¡guau! Un manjar. Pero me quedo con los pescados blancos apanados con esta salsa de vinagreta. Esa es mi entrada elegida. Como plato de fondo, me quedaría con el jabalí, que no suelo encontrarlo en todas las cantas. Y como postre tradicional, chileno y realmente para el invierno es fabuloso, ideal para los niños también, los calzones rotos con chancaca. Ay, la verdad, esos son mis elegidos del día de hoy, aquí en el restaurante Mestizo.